Bueno amigos, este vídeo vamos a dedicárselo, si os parece, a nuestro amigo Alexis, campeón del mundo de MedPhysic, nuevo ICBB Pro, que por fin ha decidido pasar a la Liga Profesional. Y ante todo, bueno, por mi parte quería darle las gracias porque hoy Alexis ha marcado un punto de inflexión en los seminarios, realizando el primer seminario de MedPhysic, me gustaría saber vuestra opinión sobre cómo hemos pasado el día. Genial, genial. Único. Demasiado corto. Único, Alexis. Ha faltado tiempo. Y sin duda, como os digo, ha marcado un antes y un después y esperamos, Alexis, que este no sea más que la primera parte de muchos seminarios como profesional que hagas. Y nosotros, tanto Miguel, Andrés, como yo, vamos a estar apoyándote al 100% en todo lo que hagas. Así que chicos, nos vemos el próximo.